Hola, una, dos, tres Perdona si te hago llorar Ustedes Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoran Le voy a cantar el propio Me enamoran Me enamoré Allá están, vamos Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Yo le dije tu Yo le dije que no Everybody up, like your body up Everybody up, everybody up Street stop, all right Street stop, all right Street stop, all right Street stop, all right Everybody up, everybody up Everybody up, everybody up Street stop, all right 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 A ver, que no fuera la maestra. Fuerza, sigue la rueda. Que no puedo más, que no puedo más, que no puedo más, que no puedo más. Que no puedo más, que no puedo más, que no puedo más, que no puedo más. Sigue la rueda. Más largo, más grande. Ya cinco, cinco. Ya cinco, ya se lleva a la puerta. Si quiero dar un beso, le digo que fuera afuera, que yo quiero hablar contigo. Es algo muy importante, te esperaré y me diré. Mi vida te quiero mucho, te quiero casar contigo. De ti estoy enamorada y vengo decisivamente a decirte que te quiero. Que soy frío solamente con la crema. Más grande, la rueda. Más grande. Me hagas para tu beso. Tengo yo, jefe. Sigue ustedes, sigue ustedes, sigue ustedes, siguen ustedes. Sigue la rueda. Sigue la rueda. Sigue la rueda. Entre ustedes. Vamos, vamos. Valeja. Ahí ya está. ¡Gracias!